espectador frecuente de Julio, yo la verdad todos los días a la una de la tarde lo veo, y hoy sí me llamó mucho la atención porque estaba haciendo cosas, estaba en el trabajo, y lo pongo de fondo, y esta vez escuché mi nombre. ¿Por qué escuché mi nombre esta ocasión? Porque el día de hoy Julio invitó al señor Alberto Escorcia. Alberto Escorcia se presenta como periodista en Desinformación Digital, así se presenta el señor Escorcia. Y el señor Escorcia mencionó, a ver, permítanme tantito, mencionó mi nombre y el nombre de Vicente Serrano, y antes de responderle al señor Alberto Escorcia, que él asegura que su servidor, que Manuel Pedrero y Vicente Serrano, somos dos cosas. La primera, somos los que estamos orquestando la campaña en redes sociales en contra de Rafael Barajas, el fisgón. El señor Alberto Escorcia afirma que nosotros estamos elaborando la campaña social fisgón. Eso una. Y dos, que nosotros, que en particular su servidor, Manuel Pedrero, está detrás de una cuenta troll en Twitter, muy viral, que se llama Chicxion. Vamos a escuchar lo que dice el señor Escorcia, y ahorita le damos puntual respuesta. El personaje es la Catrina, otra cuenta que se llama Chicxion, y una serie de youtubers como Vicente Serrano, Manuel Pedrero, que están como atacando masivamente la asignación de Mayer, pero yo miré los contratos, ¿no? O sea, yo revisé ayer la plataforma de transparencia, y muchas de estas personas, pues, tienen contratos con el gobierno de la ciudad. Esto es para mí bastante claro que la línea es pro Claudia, no puedo asegurar que la presidenta esté detrás, pero creo que para mí es un reacomodo, de que obviamente ahora con la nueva presidenta, aunque es morena, los quienes van a gobernar las redes, pues, son los grupos claudistas, y van a desplazar la red amo histórica, que desde 2006 estuvo ahí presente en julio, pero que es tiempo como de renovarse interrealmente, ¿no? Y bueno, y esto se puede demostrar con datos, ya cuando uno analiza las redes, uno ve que hay una actividad muy fuerte, ¿no? Desde el Senado de la República, desde un troll center que está cerca ahí de la calle de Primo de Verdad, junto al Palacio Nacional, y que ahora como están como peleándose todos contra todos, están cometiendo muchos descuidos, como revelar su ubicación geográfica, entonces de esa forma yo puedo asegurar que es un grupo totalmente claudista, que en su momento atacó a Xochitl Galvez, en su momento atacaron ferozmente a Noroña, y atacaron ferozmente a Marcelo Ebrard, y que ahora, pues, están atacando al CISGOM por la asignación de Sergio Mayer, pero para mí creo que hay algo más detrás, creo que es una demostración de fuerza, de este grupo claudista, que se quiere quedar con la red amo, y que seguramente se va a llamar Red Chambers, ¿no? O sea, es parte como de la evolución natural, Julio. Alberto, ¿se tiene una idea de cuántas cuentas forman parte de esa red AMLO? Sí, el año pasado hizo un conteo en septiembre, con motivo de las corcho altas eran 56 mil, ahora no lo tengo actualizado, porque con la elección pudieron haber sido más, y con ese tema de narcopresidente seguramente la reforzaron, pero en ese momento conté 56 mil cuentas, Julio. Que no se puede comparar, Peña Nieto tenía 75 mil de Peña Voz, y Xochitl Galvez con narcopresidente tiene un millón de cuentas, entonces es un ejército importante, pero no es tan grande como el de Peña Nieto o el de la derecha. Alberto, y de esas cuentas, ¿qué porcentaje podemos estimar que son de personas de carne y hueso que defienden y postulan ciertos posicionamientos, y cuáles son las artificiales? Bueno, ahí se te va a decir para atrás, son 127 reales, y cada cuenta puede manejar hasta 100 o 200 cuentas. Entonces digamos que esta chica, Julieta y otras personas, Manuel, que es el que está detrás de la cuenta Chixion, manejan varias cuentas, que tiene muchos seguidores, pueden manejar hasta 50, 100, a través de unos programas automáticos. Entonces está... Vamos a repetir estos últimos 15 segundos. Vamos a repetir estos últimos 15 segundos. Vamos a ver. ¿Para atrás? ¿Para atrás? Hasta 100 o 200 cuentas. Entonces digamos que esta chica, Julieta y otras personas, Manuel, que es el que está detrás de la cuenta Chixion, manejan varias cuentas, que tiene muchos seguidores, pueden manejar hasta 50, 100, a través de unos programas automáticos. Entonces están... Son tres puntos en específico los que toca este señor Alberto Escorcia. El primero, que su servidor es beneficiario de contratos en la Ciudad de México. Bueno, es tan sencillo eso. Gracias a Dios y a la burocracia mexicana, usted en Google puede poner Plataforma Nacional de Transparencia, puede poner mi nombre, Manuel Pedrero Solís, y ahí me dice cuántos contratos se encuentra en la Ciudad de México. Manuel Pedrero Solís no le ha cobrado un solo centavo a la Ciudad de México. ¡Nunca! Ahora dirán, no, es que fueron los reporteros MX. Está bien, se los acepto también. Nada más que hay un problema. Los reporteros MX, actualmente todavía no conseguimos ni siquiera nuestro registro como empresa. Es más, todavía nosotros no hemos podido registrar nuestra marca, los reporteros MX, porque Televisa nos la está disputando. Porque resulta que hace muchos años en Televisa existió un programa que se llama Los Reporteros. Ese programa lo dejaron de hacer. Tienen conservado el registro de la marca, pero nosotros no somos los reporteros, somos los reporteros MX. Y ahora tenemos que registrarnos por otro nombre gracias a Televisa. Si nosotros no tenemos un registro como empresa, no podemos hacer negocios con ningún Estado de la República. No podemos ni tener contratos de publicidad oficial, no podemos tener nada. Ni los reporteros MX, ni Manuel Pedrero han sido beneficiados de ningún centavo de la Ciudad de México. Si el señor Alberto Escorcia tiene evidencias de que sí, yo les pido a él que las muestre y me digan en dónde paso a cobrar. Eso como primer punto. Ni un centavo en la Ciudad de México, ni en Tabasco, ni en Chiapas, búsquenle. O sea, para eso está la Plataforma Nacional de Transparencia, Manuel Pedrero Solís. No lo van a encontrar. Ahí les di mi nombre completo. Manuel Pedrero Solís. Eso como un punto. Como segundo punto. Este señor Alberto Escorcia dice que su servidor ha emprendido una campaña que yo estoy emprendiendo una campaña en redes sociales que yo estoy organizando a gente o a bots en redes sociales para hacer una campaña de desprestigio contra Rafael Barajas, mejor conocido como El Fisgón. Quiero decirles que hace unos minutos, antes de entrar a este programa, hablé telefónicamente con El Fisgón para decirle, porque si me preocupa, imagínense que algo así crea gente como El Fisgón que uno anda, no, nada que ver. Y Rafael, que siempre ha sido muy amable, me dice, estoy al tanto, lo sé. Y me gustaría expresarlo, o sea, nada que ver, nada, nada que ver. Yo no tengo nada en contra del Fisgón, lo considero, digo, la reciente polémica me ha hecho expresar una disidencia, pero eso no quiere decir que Rafael Barajas haya provocado mi odio y que yo, nada que ver, cero. Alberto Escorcia también miente en ese segundo punto. Y vuelvo a decir lo mismo, si tiene forma de comprobarlo, que lo haga. Si él muestra evidencias de que su servidor tiene una campaña en contra del Fisgón, que la revele, tercer y último punto. Y me parece es el más grave. Dice este señor que yo tengo una cuenta troll, que yo manejo una cuenta que se llama Shikshion. Si ustedes nos han seguido desde hace buen rato, se darán cuenta que incluso nosotros denunciamos esa cuenta de Shikshion por golpeteo político hace un año. Ustedes acuerdan en un video de respuesta a Tatiana Cloutier, ahí decimos quién es Shikshion. Pero este señor, Alberto Escorcia, afirma que yo soy Shikshion. Muy bien. No tengo por qué hacer esto, pero lo voy a hacer. Este es mi teléfono. Sí, ahora saben que escucho a fobia y me gusta vivo, ni modo, es lo que pasa. Este es mi teléfono, esta es mi cuenta de Twitter. Lo voy a hacer tal cual, así. ¿No? Que insisto, yo no tendría ninguna necesidad de andar haciendo esto, pero ahí va. Miren, Twitter. Se abrió Twitter. Los que tienen cuenta de Twitter saben que en esta parte de cuando tú checas tu perfil te aparece si tú tienes más inicios de sesión con otras cuentas. Este es mi Twitter, Manuel Pedrero. No aparece otra foto de perfil porque yo no tengo iniciada ninguna otra sesión. Miren aquí, en los tres puntitos, a ver, dejen latino, ay, no latino, ay, qué pendejo, perdón, perdón por el extra, a ver, ya le pico yo mejor acá. Y aquí le dice cuentas, cuentas activas, Manuel Pedrero. Miren, y aquí me da opción de crear una nueva cuenta o agregar una cuenta existente. No voy a agregar ninguna de esas porque no tengo otra, es más, ni siquiera tengo acceso a la cuenta de Twitter de los reporteros MX. No la tengo. La tiene nuestro jefe de edición porque así este, si lo consideramos, pero miren, este señor dice que yo controlo otras cuentas de Twitter, es falso, y aquí me voy a mi perfil, pum, miren, este es mi perfil. Este es mi perfil. Noten, aquí edito mi perfil, este es mi perfil personal. Cuenta verificada, pum. Ahora, se va a ir para atrás, ay, ya, este, desentoné aquí. A ver, ay, perdón, bueno, ahí ya se desencuadró la imagen. Bueno, se va a ir para atrás este señor que asegura que soy Shikshion cuando vea lo siguiente, miren nada más. Voy a buscar en Twitter a Shikshion. Esta cuenta es la que dice él que soy yo, ok, me meto y que dice ahí, ninguna de las cuentas que sigues, sigue a este usuario. No puedes seguir a Shikshion ni ver los posts de Shikshion porque te ha bloqueado. O sea, este señor que afirma que soy Shikshion no sabe que Shikshion me tiene bloqueado a mí. O sea, todavía la persona que afirma que soy, que no soy, me tiene bloqueado. Bueno, esa es una. Y desde luego no iba a faltar aquellos que en el chat iban a decir, pero puedes tener una sesión activa en otro teléfono. Señores, solamente tengo este teléfono, solamente tengo este teléfono, solamente, a ver, es que, de veras, no hay ninguna necesidad de hacer esto. Solo, ahora sí que no más me alcanza para uno. Ahora, en la computadora es falso, es falso. También les voy a compartir pantalla en la computadora. A ver, aquí, a ver, voy a meterme a Twitter, listo, aquí estoy. Esto que les estoy mostrando es mi Twitter de mi computadora en la cual estoy transmitiendo en este momento. Cheque usted, Manuel Pedrero, agregar una cuenta existente, cerrar la sesión de Yo Soy Pedrero. No me aparece otra cuenta porque yo no tengo otra cuenta. Alberto Escorcia miente. Bueno, eso como el punto al señor Alberto Escorcia. Eso, esto que acabo de decir no es mi réplica, es la verdad. Ahora, si viene mi réplica, Alberto Escorcia, usted es un extorsionador. ¿Por qué no le dijo a Julio Astillero que usted se dedica a enviarle en privado a periodistas y a comunicadores su cuenta de banco para que le depositemos dinero? Ah, como no sabía o se lo olvidó. Permítame refrescarle la memoria. A ver. Permítame refrescarle la memoria. Y es más, lo voy a hacer aquí ya directo en la computadora. Qué fregaos. A ver, vamos a poner Alberto Escorcia. Aquí está. Ojo, qué curioso, Alberto Escorcia solía seguirme. Ahorita ya dejo de seguirme. Vamos a devolver. Bueno, todavía no, porque a lo mejor ya no se podrá ver el chat. Pero miren, este es el Twitter de Alberto Escorcia. Y aquí donde tengo mi mouse, ahora sí que mi ratón, es la bandeja de chats. Bueno, este es un mensaje privado que se dedicó a enviar el señor Alberto Escorcia el 10 de enero de 2024. Bueno, y dice lo siguiente. Hola, Manuel, seguramente has visto en los medios nuestro trabajo detectando desinformación, audios, videos falsos generados con inteligencia artificial, operación de bots y trolls, ataques contra periodistas, un trabajo que hacemos desde hace 15 años de forma independiente. Y eso es gracias a nuestros seguidores. Cada año llevamos a cabo esta colecta con el propósito de continuar nuestro arduo trabajo en la detección y combate de la desinformación, que, como habrás notado, ha tenido un impacto significativo en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. En gran medida sostenemos nuestras operaciones gracias a las asesorías brindadas en lo que sigue, o sea, su medio de información es lo que sigue, y a nuestros propios ingresos. Sin embargo, con la irrupción creciente de noticias falsas generadas con inteligencia artificial, nos enfrentamos a un desafío aún mayor. Tu apoyo es crucial en este momento crítico. Mantenernos en la vanguardia de la documentación de desinformación requiere más recursos, y es ahí donde entras tú, ya sea a través de una donación o compartiendo nuestra colecta cada pequeño gesto cuenta. Gracias por ser parte de nuestro compromiso en la construcción de un entorno informativo más transparente. Puedes apoyar nuestro trabajo contra la desinformación de las siguientes formas. Depósito bancario, y aquí pone una clave, banco, nombre, Alberto Escorcia. Y todavía me pide que en caso de que le done, le haga el favor de enviarle el comprobante a info arroba lo que sigue punto TV paypal yo soy red arroba gmail punto com. O sea, este señor de entrada, pues me queda claro que yo no voy a donar ni un centavo a este tipo de proyectos para que este señor diga mentiras porque afirma que yo soy shik shion, yo no soy shik shion. Y es más, sin donar un solo peso, Alberto, te voy a ayudar en tu chamba. Shik shion es Manuel Cárdenas, no Manuel Pedrero. Manuel Cárdenas es un consultor político poblano que radica en Puebla y que le cobró a Luis Videgaray, que le cobró a Enrique Peña Nieto, que le cobró a la Secretaría o a la Comunicación Social del PRI. Y que Manuel Cárdenas también quiso empezar a cobrar en Morena. Shik shion es esa cuenta. No soy yo. ahora, Alberto. Ya que parece ser bastante sencillo que usted quiera destruir reputaciones, yo me pregunto, como no pagué o no me nació pagarte una donación, ¿ahí viene el golpe? Porque ustedes lo deben de saber como medios de comunicación. Ustedes lo deben de saber, ustedes lo deben de saber, perdón, como ciudadanos, porque esto, desde luego que no lo sabe el ciudadano de a pie. Los periodistas y los medios de comunicación cuando quieren dinero hacen esto. Le dicen a un medio de comunicación, oye, ¿cómo estás, primo hermano? Oye, fíjate que está bien crisis, está bien dura la crisis, no tendrás ahí unos centavitos que te sobre, el gobernador o presidente municipal dice, no, la verdad, no, tengo que utilizar estos dineros para el pueblo. No pasa nada, no pasa nada, primo hermano, no pasa nada. Viene el golpe. ¿Qué hubo? ¿Ahora sí hay dinero? Sí, ahora sí hay dinero. Oye, hermano, ¿no te interesaría que con algunas notas periodísticas se puede apoyar con notas positivas a tu gobierno? No, no me interesa, no te preocupes, todas las mentadas de madre son gratis. Así funciona el periodismo viejo, así funciona el periodismo tradicional. Yo me pregunto si Alberto Escorcia pensó que como su servidor no donó un solo peso porque no le interesa en lo absoluto y estoy en mi derecho de que no me interesa en lo absoluto, ahí viene el golpe. ¿Qué? Bueno, de verdad, de verdad, de verdad, uno dice, uno dice, no puede ser, no es verdad, no es verdad y resulta que sí, es verdad. Este señor afirma que yo manejo una cuenta, ya acabo de demostrar que no. Este señor afirma que yo emprendí una campaña digital que yo organicé a la gente contra Rafael Barajas del Fisgón, ya demostré que no. Este señor afirma que yo tengo contratos con el gobierno de la Ciudad de México, eso ya ni siquiera lo tengo que demostrar yo. Ustedes lo pueden tipear, lo pueden escribir, Plataforma Nacional de Transferencia Manuel Pedrero, no va a aparecer ningún contrato del gobierno de la Ciudad de México. ¿Saben qué va a aparecer? Porque yo me autobusqué un día, en 2017, cuando, 2017, sí, por ahí, 2016, 2017, va a aparecer que a Manuel Pedrero le regalaron una tablet. ¿Por qué? Porque en 2017 yo era estudiante de preparatoria y el gobierno estatal, entonces, de Tabasco, de Arturo Núñez, decidió invertir en educación, en tablets, que por cierto, no sirvieron de absolutamente nada, y entregárselo a los estudiantes de los colegios de bachilleros. A mí y a todos mis compañeros les tocó una tablet, va a aparecer una tablet. ¿Qué más va a aparecer ahí? Va a aparecer servicios de comunicación política, porque, a lo mejor, hay algunos que no se han enterado ahorita, se van a enterar, hay de los que nos siguen desde hace tiempo, ya lo saben. Trabajé una semana en el Senado, pero no acepté el salario, no acepté el trabajo, quería primero ver si me gustaba o no, no me gustó lo que vi, me retiré, en el Senado, no va a aparecer mi fugaz semana en la que estuve ahí como asesor en el Senado de la República. Luego, a inicios de 2023, en enero, gente de Morena preguntó que si podía hacer trabajos de comunicación política, no en el ámbito del periodismo, no que yo dijera aquí voten por Morena, no, me encargaron, me preguntaron y yo acepté y lo dije en su momento, llevar a cabo la comunicación en torno al caso Genaro García Luna y mi trabajo era ser argumentario, argumentarios políticos en torno al caso Genaro García Luna. Todos los meses, todos los meses en los que duró el caso Genaro García Luna como juicio, la comunicación política de Morena tuvo una responsabilidad y eso lo hice público y eso duró dos meses, dos meses, tres meses, ahí también está, pero de eso a que digan no, este señor recibió este dice aquí, fíjate, dice aquí María Riaga yo no oí tu nombre dijo Manuel pero no oí tu apellido, voy a poner de nuevo es que sí debe de quedar claro porque a lo mejor nada más escuchó la otra parte y no escuchó al principio, lo voy a poner de nuevo desde el principio, a ver, denme unos segundos porque dice con nombre completo Vicente Serrano y Manuel Pedrero, a ver, denme cinco segunditos porque tampoco voy a permitir que se quede como de ¿y si lo dijo o no lo dijo? No, sí lo dijo, a ver, lo tengo acá, permítame. No puedo asegurar que la presidencia aunque es Morena y bueno, y después como de la evolución natural en septiembre con motivo de las corchoas y con este tema de narcopresidente seguramente que no se puede con cuentas, entonces es un ejercito importante ¿cuáles son? Puede manejar hasta 100 o 200 ahí se te va a decir para atrás son 127 reales Bueno, aquí no es la parte permítanme, aquí lo dice que Pedro Miguel que Pigmenio son gente ¿no? Katrina otra bastante claro que a quien paga es el que manda ¿no? O sea, el personaje es la Katrina otra cuenta que se llama Chicción y una serie de youtubers como Vicente Serrano Manuel Pedrero que están como atacando masivamente la asignación de Mayer Bueno, ahí está Manuel Pedrero Manuel Pedrero no es que no se haya escuchado sí se escuchó Manuel Pedrero Bueno, esa es la respuesta a Alberto Escorcia, ¿verdad? Es que no se vayan a confundir con el apellido Alberto Escorcia ya pedimos derecho de réplica con Julio Hernández López lo mismo que escucharon aquí lo van a escuchar si es que nos dan el derecho de réplica